Amigos televidentes, muy buenas noches, soy Miguel Anaya Valverde y ya estamos en una nueva emisión de tu programa televisivo en directo, saliendo como todos los jueves a las 7 de la noche por BHTV Blue House Perú, Canal 3 a nivel de Lima y Canal 703 a nivel nacional. Y al mundo salimos por www.bhtv.pe. Muy bien, estamos llegando ya a la parte final, a la recta final, al tramo final del escenario político. Los candidatos vienen difundiendo sus propuestas en diferentes medios de comunicación. Ya se ha visto también el panorama que se ha venido trabajando y observando, viviendo en los debates políticos, donde la población ha ido observando para poder discernir lo que se va a dar finalmente el día domingo 11 de abril, el día de las elecciones generales, para poder poner la decisión del nuevo presidente que va a conducir los destinos de nuestra patria. El día de hoy estamos en un programa especial con el candidato César Samayoa, dueñas. Él postula por la región Lima con el número 25, con la agrupación política Renovación Popular. Vamos a conversar con César a lo largo de nuestro programa sobre cuatro aspectos sustanciales. La educación, que es un tema muy pero muy importante, la gestión portuaria, porque él tiene mucha visión sobre ese tema. Lo otro, el comercio exterior y finalmente en el cuarto bloque estaremos tratando la industrialización y el tema social. Voy a presentar a mi invitado. César, muy buenas noches, bienvenido a nuestro programa. Gracias Miguel, muy amable por la invitación y es muy gustoso estar en tu programa para poder hablar de estos temas tan importantes para nuestro país. Gracias. Estamos en el cierre ya prácticamente el día de mañana, jueves a las 12 de la noche se cierra todo lo que es el tema de propuestas de los candidatos. ¿Te preocupa mucho la educación? ¿Qué es lo que vas a ir cambiando en la educación que llevas como bandera, como propuesta para el Congreso de la República? Sí, mira, antes que nada, si me permites, un poco para que nuestros televidentes y la gran audiencia que tenemos me conozcan, ¿no? Porque siempre es importante conocer al candidato por detrás, no solamente de una figura decorativa que vaya a estar en una curul, sino también el aspecto importante de qué es de dónde vienes, ¿no? Yo soy un profesional que, aparte, soy empresario y también soy catedrático universitario. Tengo estudios de maestría, he estudiado dos maestrías, una en Administración Marítima Portuaria y la otra en Estrategia Marítima. Y estoy culminando un doctorado en Business Administration en una universidad en los Estados Unidos de Norteamérica. Y adicionalmente he hecho especializaciones muy importantes de gestión de puertos, educación y negocios internacionales en universidades importantes en Shanghai, en China, en Valencia, en España, en la Port Maritime Panama University de Panamá. Soy asesor de la Universidad de Costa Rica, el principal, y también auditor de la World Bus Organization, entre otras actividades académicas que tengo, ¿no? Dentro de esa trayectoria y esa carrera política, tienes bastante preocupación por la educación. Exacto. Y que queremos saber qué es lo que vas a llevar, qué es lo que llevas como propuesta para el Congreso de la República. Sí, como catedrático universitario yo he podido percibir muchas falencias que hoy en día estoy llevando como propuestas para el Congreso. Quiero indicar que yo no llevo promesas, yo llevo gestión. Quiero llevar gestión porque eso es lo que necesita nuestro Perú hoy en día, que se haga gestión. Porque las promesas pueden decírselas, pero realmente no se cumplen. Contarles que los universitarios que egresan de las universidades nacionales y universidades privadas tienen un problema. Un problema bien grave que es la no entrega de los títulos y bachilleres en un plazo por lo menos de cuatro o cinco años atrás. Entonces, las universidades no les quieren entregar porque, uno, porque no tienen una política de apoyo hacia el egresado universitario. En segundo lugar, los costos onerosos que les cobran para poder obtener estos certificados, estos títulos. Y lo que se quiere es hacer que en un plazo de seis meses se le tenga que entregar una vez que nuestro presidente candidato tome las riendas de nuestro país. La SUNEDU está jugando un papel preponderante, pero en forma negativa. Nosotros creemos, yo principalmente creo, Miguel, que la SUNEDU ya cumplió su misión. Tiene que haber una reestructura orgánica completa de la SUNEDU donde realmente vayan profesionales que apoyen al universitario en nuestro país. No existe esa voluntad política de fiscalizar a las universidades porque no lo hacen, no lo hacen para poderles brindar a los universitarios sus títulos para que puedan entrar al ámbito laboral. Y eso es absolutamente injusto y no se da. Eso lo podemos ver en el día a día. ¿Cuándo lo vemos? Lo percibimos cuando vamos a un grifo, vamos a Plaza B, a WOM, a cualquier tienda comercial. Hasta en una pequeña tienda, en un bazar, está un universitario sin trabajo. Justamente porque dicen, yo no tengo dinero para el título, no tengo dinero para el bachiller. Es muy cabrero, es muy generoso. ¿Hay un tema burocrático ahí, César, que hay que romper ello y como tú dices, hay que desburocratizar y aparte de eso hay que hacer una reingeniería en la SUNEDU? Pero por supuesto, la SUNEDU es la que tiene que exigir a las universidades la entrega de títulos y bachilleros a los universitarios. Y hablo de todo el Perú, no estoy hablando de Lima Metropolitana en este caso. Y es un problema grave, ¿por qué? Simplemente por tema comercial. Si tú no pagas, no te doy. Inclusive, algo es un detalle que a veces podría parecer absurdo, pero es que le piden un certificado de inglés que tiene que ser de la propia universidad. Cuando el chico, el alumno, el egresado viene con un título de inglés que puede ser un TOEFL de Ligna u otra universidad u otro instituto de calidad que hay en nuestro país. Y se presta a muchas trabas para el estudiante, porque hablamos de muchos estudiantes que carecen de medios económicos y pedirles una constancia del idioma inglés estudiado en la misma universidad, me parece un absurdo. Sí, y aparte de eso, le piden a veces otro idioma más. Y quieren tomarles unos exámenes de suficiencia para ver si sabe inglés. Si ya tiene un certificado avanzado, como lo solicitan, ya no es necesario hacer eso. Y eso lo vamos a cambiar. ¿Cómo hacerlo esto? A eso iba, ¿no? Hacer una reestructuración en la SUNEDU definitivamente llevando técnicos que cumplan con la fiscalización de las universidades. Pero a través, para que esto suceda, el Ministerio de Educación, porque ahí pertenece, tiene que formar un comité técnico de personas que sepan del tema de educación para poder ir a las universidades, llamar a los rectores o los decanos de las facultades que se crea conveniente y poder preguntarles qué es lo que está pasando y por qué es que son estos gastos onerosos. Yo pienso, no pienso, yo estoy seguro que es por un tema básicamente comercial. Entonces, la solución aquí es que la SUNEDU, a través de sus órganos competitivos, haga una fiscalización de las universidades que no lo está haciendo. Y no lo vamos a conseguir porque hasta la fecha ya pasó cuántos años y los universitarios siguen sin trabajar, siguen sin títulos y siguen sin bachilleres, que es lo principal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En el Congreso de la República vamos a formar un comité técnico para llamar al jefe de la SUNEDU e indicarle cuáles son sus funciones, si es que no lo recuerda. Entonces, y también, obviamente, a través del Ministerio de Educación, llamar al Ministro de Educación para que combine a la SUNEDU a poder cumplir con este importante, digamos, rubro, que es el que puedan obtener los títulos y bachilleres, que es un problema muy grave a nivel nacional. El segundo punto es las prácticas preprofesionales. Nosotros vemos muchos alumnos queridos peruanos, amigos, hermanos peruanos, vemos que en todas partes el desempleo ya es prácticamente una práctica cotidiana. ¿Y por qué es que se incrementa la delincuencia? ¿Por qué se incrementa, digamos, todos aquellos puntos en los cuales no se puede, no se puede tener alumnos trabajando en el ámbito laboral? Simplemente porque no trabajan. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Las prácticas preprofesionales deben ser tomadas a través de las empresas privadas y o nacionales que puedan optar a tres o cuatro o cinco alumnos de acuerdo a la dimensión de la empresa para que los adopten y cumplan los últimos dos años del periodo universitario como prácticas preprofesionales. Entonces, la empresa se preguntará, bueno, ¿yo qué gano con ello? Bueno, para eso está trabajo por impuestos. Se verá qué impuestos se le puede reducir a la empresa para que esta pueda apoyar y podemos sacar elementos universitarios listos para el ámbito laboral y en la misma competencia estratégica de aquellos bajo los cuales otros han podido ingresar al ámbito laboral antes que ellos. La cosa, acá, el tema aquí es darle competitividad a los estudiantes universitarios. Inicien un proceso profesional de trabajo a la par y con igualdad de condiciones con los demás. Y la empresa privada y el Estado están en la obligación de hacer algo por ellos. Nosotros, César Samayoa, está llevando esta iniciativa educativa propia de la parte universitaria. Ok. Ha sido las declaraciones, las propuestas del candidato César Samayoa Dueñas, quien en su preocupación ha puntualizado una reingeniería en la SUNEDU y poder cambiar ese tema burocrático que pone muchas veces en aprieto a los jóvenes universitarios. Y lo otro, sobre las prácticas pre-profesionales. Y conversábamos, César, sobre un tema que quedaba, ¿no? El tema del Internet. Un tema que viene calando en realidad y hay una preocupación tremenda con ello. Cinco segundos, por favor. Has tocado un tema muy sensible y lo que te puedo decir es que muchos candidatos están promoviendo el Internet a través de la vía satelital, ¿no? Yo no sé si están al día o no con las nuevas técnicas modernas y baratas que hay en el mundo, pero el tema de la educación desde primaria, secundaria, universitaria, a través del Internet se tiene que hacer bajo la modalidad de la fibra óptica. Y cuando la fibra óptica ya no puede llegar a ciertos sectores, hay torres de repetición fácilmente colocables donde pueden llegar hasta los últimos rincones. Una cosa te digo, Miguel, fíjense ustedes, el satélite en el mundo hoy prácticamente ya no se está usando. Hoy ya no se usa. En muchos países, inclusive en Latinoamérica, ya no usan el satélite. La fibra óptica es lo que se está usando. Por eso yo les digo con conocimiento en causa que esa sería una revolución en el tema de educación peruana para que puedan llevar el conocimiento hasta los últimos rincones de nuestro país. Obviamente que con los elementos de tecnología, que son las tablets, que de todas maneras se van a adquirir, que es importante, y otros elementos de tecnología que tenemos que hacer. Entonces, ese es el problema, esa es la solución. No es caro poner un sistema de cableado de ese tipo, no es caro. No podemos estar ya pensando en satélite. Eso ya es un tema trillado, es un tema que ya pasó de moda. Por favor, modernicemos el sistema educativo peruano. Parece que el Ministerio de Educación no tiene conocimiento de ello, pues hay que estudiar un poquito. Bien, claro. Entonces, he hecho la aclaración, hay un tema ahí que podemos ver y evaluar. Atención al Ministro de Educación. Yo creo que acá tenemos que darle bastante énfasis porque la educación vía internet ahora es lo que estamos necesitando. Vamos a ingresar ahora al tema de la gestión portuaria. ¿Cuál es la propuesta que tienes, César, respecto a este tema que es vital, importantísimo en el país? Sí, Miguel. Desafortunadamente, el Perú es un país que siempre ha vivido de espaldas al mar. Y siempre de espaldas al mar porque en los años 90 se descubrió, bajo un análisis y un estudio específico, que el Perú tenía 40 años de retraso en gestión portuaria. Eso es una vergüenza. Bueno, se dio la ley 27.9.4.3, la ley del sistema portuario nacional, y se empezó un trabajo que significaba llevar los puertos peruanos de un puerto de servicio, que se denomina Service Port, a un puerto Tool Port, o sea, un puerto de herramienta, y poder migrar a un puerto de tercera generación. Técnicamente hablando, ¿qué significa esto? Suena un poco así difícil de entender. Los puertos hoy en el mundo se manejan de manera eficiente siempre y cuando tengan la superestructura, es decir, la maquinaria portuaria, la infraestructura, los muelles, los almacenes, la zona de acceso directo, el fondo marino necesario y las vías de acceso externas, totalmente, digamos, flexibles y que brinden el mejor servicio al usuario. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Lo que pasa es que a través del sistema portuario vamos a lograr una cadena logística eficiente para el comercio exterior, que tengan los servicios portuarios con unos costos que sean competitivos a nivel de la costa oeste sudamericana. ¿Por qué hablo de la costa oeste sudamericana? Porque somos un país que tiene competidores directos como Valparaíso, San Antonio, Guayaquil y Buenaventura. Entonces, estando en el centro, porque el Perú callado se encuentra en un lugar que es de una situación geoestratégica preponderante, en el centro de Sudamérica. Ese es como el Cusco, más o menos. Entonces, eso no se explota. Entonces, el 85% del comercio mundial se maneja hoy en día vía marítima. ¿Por qué? Porque se llevan grandes volúmenes de carga y lo que conlleva a menores costos de flete. Y estos menores costos de flete van a conllevar evidentemente a traer los costos de venta y los productos que llegan a través de los contenedores u otros tipos de carga van a llegar a costos menos, menores y a precios de venta en el mercado mucho menores. ¿La economía es mucho más reducida en esa forma que estás explicando? Cuando hacemos economía de escala, lo que se hace es trabajar con volúmenes de carga. Al trabajar con volúmenes de carga, los costos se reducen. Tanto los costos de flete como también los costos logísticos. Lo que beneficia directamente al comercio exterior. ¿A quiénes benefician? En este caso, el 85% de nuestro comercio exterior peruano lo manejan las micro y pequeñas empresas. Entonces, los beneficiarios serían directamente ellos que es lo principal y es lo que tenemos que desarrollar. Entonces, ¿cómo concibe el Perú tener puertos que sean eficientes? Haciendo que la planificación portuaria, que la gestión portuaria sea una política de Estado. Nadie lo ha dicho, no lo toman en cuenta, no ha escuchado ningún candidato, parece que no les interesa el sistema portuario. Cuando a través del sistema portuario ingresan por los tributos que se pagan a la SONAP por los derechos de importación es el segundo punto de ingreso de dinero al erario nacional. Con ese dinero, aparte de los tributos que todos pagamos, se compran las vacunas, se hacen las carreteras, se combate la pobreza, la educación y todas las obligaciones que tiene el Estado como tal. Y hay pocas propuestas sobre este tema, ¿no? No hay ninguna propuesta. Yo soy el único candidato de todos a nivel nacional que tiene una propuesta en gestión portuaria. Necesitamos tener antepuertos para poder viabilizar el transporte terrestre que está absolutamente tubulizado y no tenemos un planeamiento para ello. Queremos antepuertos que tengan la capacidad de poder recepcionar a la carga que viene en los vehículos para el transporte, ya sea de contenedores, graneles, minerales, gas, etc. Necesitamos tener una zona de actividad logística para darle valor agregado y poder facilitar las operaciones de los exportadores para que puedan flexibilizar su ingreso a la terminal portuaria y puedan estar a tiempo, a través de lo que se llaman las citas, estar a tiempo para el embarque a la carga. Necesitamos revisar las concesiones portuarias, Miguel. ¿Sabes por qué? Te explico. Porque las concesiones portuarias hoy en día, digamos, están haciendo de ello lo que quieren. En el sentido de que los servicios a la nave y los servicios a la carga han subido de manera, pues, increíble en los últimos dos años, haciéndonos el país menos competitivo de Sudamérica. Yo he hecho un estudio en el cual he culminado en un perfil, digamos, un perfil competitivo, una matriz de perfil competitivo en el cual el Perú ya está pasando del cuarto al quinto lugar en temas de costos portuarios. Es por eso, y quiero que lo entiendan, las navieras, lo que hacen las navieras es ver primero a dónde voy a ir. Si me conviene ese puerto o no, qué zona de influencia hay. ¿Y cómo mejorarlo, César? ¿Cómo mejorar todo esto que estás detallándolo muy bien? Lo que hay que hacer primero que nada, acá viene la reingeniería de la Autoridad Portuaria Nacional. Perfecto. Porque ya estamos cansados de, digamos, tener funcionarios que tienen 15, 20 años y dan vueltas en el mismo sitio y no promueven absolutamente nada. Acá los concesionarios en el Callao tienen costos sumamente altos, que, y yo no lo digo, están en todos los medios, se quejan porque hay un maltrato, hay un mal servicio, nadie los audita, no hay fiscalización. El otro es el Ocitrán, hacer una reestructuración de Ocitrán para que ellos controlen el tema de las tarifas. El sistema portuario sin auditoría es un tremendo descuido. Es que lo que pasa es que sí, la autoridad portuaria hace auditorías, ¿no es cierto? Y no pasa nada, entonces todo el mundo cree que está bien, pero no está bien. No está bien, ya estamos diciendo que hay quejas de los transportistas, quejas de los exportadores, quejas de los que hacen uso de los servicios a la nave y a la carga, hasta quejas de los mismos trabajadores que están en las concesiones portuarias en el Perú. Entonces, por lo tanto, necesitamos una reestructuración. Y, obviamente, si hablamos de tarifas, te estoy comentando que tenemos las tarifas portuarias más caras de Sudamérica, ¿quién es el que controla en el Perú las tarifas? Ocitrán o Ocitrán. Pero si no tenemos una cabeza en Ocitrán que sea experta en estos temas, o un comité técnico dentro de Ocitrán que se encargue de puertos, nunca vamos a lograr nada. Entonces, obviamente, los concesionarios, por más famosos que sean hoy en día, están en su posición de decir, yo le voy aumentando suavemente, así como la gasolina, le voy aumentando suavemente los costos portuarias y nadie se da cuenta. Mentira. Hoy en día hay un reclamo muy grande de todos los usuarios de los terminales portuarios a nivel nacional por los elevados costos que tenemos en las concesiones portuarias. Algo más grave todavía, el incremento de los servicios de transporte, por cuestión del tema del incremento del combustible. Quiero que se entienda, claro, que estos servicios se incrementan por el costo del barril de petróleo. Cuando el barril de petróleo se incrementa, se elevan los costos de la logística. Pero esto no significa que los servicios portuarios en los terminales portuarios también vayan a incrementar. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, también otra propuesta importante es la nueva estructuración de la nueva Marina Mercante Nacional, con bandera peruana, que no la tenemos. Entonces, por lo tanto, es imperativo volver que el Estado fabrique a través del Servicio Industrial de la Marina buques para que puedan navegar con bandera peruana. Buques de cara general o contenedorizada, lo que sea más necesario. Y, obviamente, estoy proponiendo de manera propia ejecutar, hacer un muelle de cruceros en la Bahía de Chorrillos, porque no se aceptó, el legislativo no lo aceptó, porque dice que afecta el tema ambiental. Eso no es cierto. Para que los cruceros lleguen al terminal portuario mediterráneo, le llamo yo de Chorrillos, y puedan ir directamente a la ciudad. No salir por el callao. ¿Hay estudios comprobados ya de ello que no hay perjuicio al medio ambiente? No hay perjuicio porque las naves hoy son ecológicas. Estamos hablando de triple E, o sea, economía de combustible, cuidado del medio ambiente y economía de escala. Entonces, si estamos hablando de buques ecológicos, porque son así, no va, aparte, hay directivas de Marpol de la Organización Marítima Internacional que impiden desechos al mar y tenemos el protocolo de Kioto de 1980 que prohíbe la emisión de sustancias tóxicas a la atmósfera. Pero no solamente es eso. Para terminar, quiero indicarte que esta propuesta va en el sentido de que no solamente es mejorar el sistema de turismo, turismo receptivo, etc., sino también crear 5.000 puestos de trabajo indirecto y 3.000 puestos de trabajo directo y utilizar a nuestros marinos, a Marino Mercante Nacional que hoy día no tienen trabajo, no tienen trabajo y poderlos emplear nuevamente y hacer no solamente que no lleguen 20 cruceros, que lleguen 40, 60 y vamos incrementando y obviamente vamos también a favorecer a todo el tema de las MIPES, los restaurantes que hoy día no trabajan, las agencias de viaje y todo cuando tenga que ver con el sistema turístico. Pero esto es un tema netamente portuario. Y hay un estudio técnico que es factible para hacer una terminal portuaria en Chorrillo. Hay una marina, marina es donde se recibe a las embarcaciones de recreo y ahí fácilmente se puede hacer un muelle crucero sin tener que, como dicen todos, va a incurrir en, digamos, ya no va a haber el surf o no se va a poder practicar, la gente no va a ir a la playa, es mentira. Se construye un teleférico hasta Miraflores en la parte superior y simplemente es migraciones, ¿no es cierto? Sunat o aduanas y inmediatamente los pasajeros pasan a Miraflores. Este es un proyecto, es una iniciativa legislativa que yo voy a llevar para que en consenso con todos yo creo que no voy a encontrar ninguna traba en ese sentido porque es un avanzar. Tenemos que avanzar en este sentido también y bueno, o sea, yo creo que es una iniciativa bastante coherente, buena y no necesita mucha inversión. Hay otro proyecto más, si me permite, para terminar. Es el sentido de que esto, tengo la iniciativa, y eso es también autoría propia del que habla, de hacer el primer crucero peruano que vaya de Chorrillos hasta Máncora. ¿Y qué cosa voy a crear con eso? Voy a crear un turismo receptivo bastante amplio, con tripulación peruana, que se construye en el CIMA. A flujo de turismo es lo que necesita el Perú. Sí, así es. Entonces, adicionalmente, ¿por qué? ¿Yo qué cosa voy a hacer con esto? Ya, dame un minuto para decírtelo, por favor, porque es necesario que nuestro Perú lo sepa. Con esta construcción en el CIMA de un buque, o también puede ser un charter alquilado por mientras, después se construye en el CIMA. El CIMA tiene la gran capacidad, por eso yo pido también la repotenciación del CIMA. Eso es importante para nuestro país, para la construcción de naves. Pero bueno, este crucero va a salir de Chorrillos y va a ir hasta Punta Sal. Se hacen los estudios técnicos, se construye un muelle en Punta Sal, con inversión extranjera puede ser, o puede ser alianza público-privada, de la cual yo sí estoy de acuerdo, otros no, pero es mi percepción, ¿no? Y poder llevar a turistas peruanos y extranjeros a través del mar hasta Punta Sal. Pero en el camino van a ser turismo receptivo, vamos a darle trabajo al Ñuro, vamos a dar trabajo a Máncora, a los miles de restaurantes y hoteles que van a tener la capacidad de poder recepcionar directamente del buque a los turistas que van a ir desde el Callao. Turistas peruanos y extranjeros. Lo que se quiere aquí es dar más mejores oportunidades de trabajo y quién no va a querer, pues, navegar a través de tres días con todas las comodidades hasta Punta Sal. ¿Y sería algo que no en realidad se ve en el Perú, o que no hay en el Perú? No existe ni siquiera una iniciativa, yo soy el único, yo soy el que tiene la iniciativa y ya estoy desarrollando este proyecto, que es factible, viable, y utilizaríamos lo mismo que los muelles que utilizarían para los cruceros. O sea, no tenemos que utilizar mayor infraestructura. Los costos serían, los costos razonables, pero como siempre, pues, el Perú no dice, es muy caro, pero después ya no hay forma cómo copar ese ámbito. Y algo importante aquí se crearían también, hemos calculado unos 5, 6 mil, 7 mil fuentes de trabajo adicional. Entonces, esto sería importante para poder hacer que vaya creciendo el turismo también a través del sistema portuario. Por eso digo, el sistema portuario debe ser una política de Estado, ¿no? Y para terminar, disminuimos la contaminación ambiental, cuidamos las carreteras de nuestro país, disminuimos el transporte de carga terrestre y le damos un desarrollo muy importante al sistema portuario a través del turismo en el mar. Eso se hace en muchas partes del mundo, ¿no? Y tiene un gran éxito. Ok. Muy bien. Sistema portuario. Otra importante preocupación como propuesta del candidato César Samayoa, quien lo ha ilustrado perfectamente bien y esto es muy importante. En este último bloque de nuestro programa, para conversar con César Samayoa, dueñas, empresario, quien postula al Congreso de la República con el número 25 por la agrupación política Renovación Popular y vamos a tratar tres temas puntuales. Comercio exterior, la industrialización y los temas sociales. César, sobre el comercio exterior, un tema bastante importantísimo. ¿Cuáles son las propuestas? Sí. Vamos a decir cortamente que el comercio exterior en este momento se ha venido, está viniéndose mucho a menos porque, digamos, a través de los volúmenes de carga que se tendrían que exportar, las empresas navieras hoy día ya no quieren entrar al Perú por los excesivos costos portuarios que ya les expliqué hace un momento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las pequeñas y medianas empresas que son el 85% de exportación de nuestro país, simplemente ya no lo quieren hacer o no lo hacen por la minimización de las utilidades que existen por los excesivos costos de los servicios portuarios que tienen las empresas concesionarias que están administrando nuestras terminales portuarias. El tema portuario viene ligado al comercio exterior, por eso es que lo nombro. Entonces, aquí, lo que pasa con el tema del comercio exterior, queridos amigos, hermanos, peruanos, que me están escuchando, es que tenemos que hacer una revisión del plan exportador que es hasta el 2030. Eso tenemos que revisar, revisar para ver si tiene los puntos adecuados y después conversar con quienes están afectados en ello, porque acá tiene que haber una mesa de diálogo que se aperture con quienes están afectados, no solamente sacar una ley, sacar una normativa y yo la firmo y que se dé cumplimiento, no. Hay que conversar con el sector afectado para ver si ellos tienen aportes para poder mejorar la ley o para poder mejorar la normativa. En ese sentido, el Ministerio de Comercio Exterior sinceramente está dejando mucho que desear. Nuestros agricultores en la parte de la minería, en la parte de la industria, hidrobiológicos y sus derivados no conocen cómo hacer una exportación. No lo conocen porque yo he tenido la oportunidad de estar cerca de, por ejemplo, productores de la quinoa, de la palta, del alcachofín, del espárrago y he ido al campo y al ir al campo yo les he preguntado ¿tú exportas tu producto de la papa? ¿No? ¿No? ¿Y quién te lo exporta? Un intermediario. Y me he dado cuenta ahí de una realidad. El intermediario se lleva el 80% de la utilidad de ese agricultor. Entonces, ¿qué es lo que propone César Samayoa como candidato? Propone la concientización primero, la concientización de que ellos mismos deben hacer su propia logística y en segundo lugar enseñarles cómo es el sistema de una exportación a través de la parte documentaria y la parte operativa. Que ellos mismos tengan los fletes de los transportes y que los lleven a esas zonas de actividad logística que yo estoy promoviendo para que se realicen, se le dé valor agregado al producto y salga directamente hacia los terminales portuarios en las diferentes regiones, en este caso en Lima, hacia el Callao, ¿no? Ya con un contenedor ya presentado, ya con la carga y los documentos prácticamente ya ejecutados de tal manera que los costos se ha calculado que los costos para, digamos, optimizar la utilidad de los pequeños y medianos empresarios en comercio exterior más o menos sería alrededor del 40 o 50%. Entonces, estaríamos teniendo un país con agricultores que conocen el tema, con agricultores que mejoran su tierra, con mineros que se van a ir a la formalidad porque no les va a convenir estar informales porque van a tener una zona de actividad logística donde ellos van a poder tener mayor utilidad. Entonces, van a tener que formalizarse para poder sacar su producto mineral. Por otro lado, las empresas textiles obviamente también estamos viendo hoy en día... Pero habría que preparar también a todos ellos en el campo operativo porque para romper este tema de los intermediarios habría que hacer una capacitación, ¿no? Para que ellos puedan manejar ese tema. Correcto. Esa es una labor del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Encontramos más errores. No lo hacen, yo he sido testigo de ello, ¿no? No lo hacen y tampoco lo van a hacer. Así que pretendemos tener una reestructuración del sistema del Comercio Exterior y Turismo, sobre todo el Comercio Exterior, para que puedan a través de los diferentes organismos que tienen a nivel nacional, primero se concientice al agricultor, al minero, etcétera, al textil y después se le enseñe cómo ejecutar una exportación. Necesitamos que el desarrollo peruano en estos sectores sea un desarrollo sostenible y sea eficiente. ¿Para qué? Para poder ser competitivos en el mercado externo. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando sale un producto con un intermediario al extranjero? Sale, sí, sale, hay cifras que dicen sale y tenemos tanta cantidad de exportaciones perfecto, pero de esa cantidad el 70% se va a los bolsillos del intermediario cuando eso debería estar en los bolsillos del agricultor. Esa es una manera de desarrollar nuestro sistema. O sea, va al bolsillo de la informalidad. Así es, el intermediario no es informal, pero es un gestor de carga de maletín. No tiene oficina, simplemente va y hace las gestiones y por todo eso le cobra. Trabajo itinerante pero también no hay ahí un intermediario formal, ¿no? Sumamente lucrativo. Definitivamente. Entonces, no es un sector que cualquiera puede ser un intermediario. Yo te hago toda la carga, no te preocupes, yo te la llevo hasta Amsterdam. Yo te soluciono el problema y lo hago. Hay que legislar en esa parte. Es que no hay nada que lo haga, que lo que permita ello. El Ministerio de Transporte, el Ministerio de Comercio Exterior está de espaldas a esto. Entonces, está haciendo un daño increíble a este sector. Esto es en este punto. Lo otro son las oficinas de comercio exterior que son llamadas OSEX donde el amiguismo ha primado y tenemos, creo que ahora son 21, 22 o quizás más, no tengo el número exacto, oficinas de comercio exterior que están en los países, en las ciudades importantes en el mundo donde hay funcionarios que simplemente no apoyan al empresario peruano a llevar su producto. Yo, cuando estuve en, voy a decir, en Shanghai, me fui al consulado, voy a ser muy rápido y quise conocer la oficina La OSEX de Shanghai. ¿Y qué pasa con La OSEX de Shanghai? Cuando fui, no estaba el funcionario y me dijo que iba de vez en cuando. Y así, todas las oficinas, todas las oficinas a nivel exterior no tienen, no ayudan al sector productivo peruano. Es por eso no vamos a ferias, no tenemos bajado la producción, no hay formalidad. Entonces, ¿cómo podemos, cómo podemos querer que exista mayor ingreso de productos o mayores exportaciones de nuestros, de nuestros productos a nivel general si tampoco las oficinas de comercio exterior que están en el extranjero ayudan a que le digan, bueno, yo tengo en este país hay tal cantidad de industriales que quieren tu maíz, que quieren tu papa, tu camote, que quieren tu páprica, que quieren tu mango kent o quieren tu palta haz, etcétera. ¿Cómo podemos lograr? Porque es un, es todo un conjunto de mecanismos que se tienen que adecuar a través del Ministerio de Comercio Exterior para que ellos, porque ellos son los que nombran los SOSEX, antes lo nombraba el Ministerio de Relaciones Exteriores, hoy lo nombra el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, peor, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes están en esos lados? Simplemente los amigos del Ministro, del Viceministro, de algún funcionario, de algún cónsul y nuestros exportadores no están exportando, no pueden exportar porque su utilidad es así, tienen miedo y las navieras... se muere bastante el tarjetazo, el amiguismo, el comparado... Totalmente y adicionalmente, lo peor, las navieras no quieren ingresar, ¿por qué no quieren ingresar? No quieren ingresar porque los costos portuarios son muy elevados, entonces dice, si tengo costos elevados yo no voy a entrar a ese puerto, al puerto del Callao yo no voy a entrar. Entonces, ¿qué pasa con la carga que viene? Si vamos a hablar de la importación, se lo dejan en Antofagasta, en Iquique o en Arica o en Guayaquil y ¿qué le dicen al importador peruano? ¿Sabes qué? Ahí está tu carga, tú ve cómo lo traes, yo no puedo, yo no voy a entrar al Callao porque es un puerto demasiado caro. Entonces, ¿qué estamos haciendo con ello? Simplemente que el importador peruano tenga que ir hasta allá y traer su carga con unos sobrecostos logísticos que al final su utilidad va a haber reducido a este tema. Y con los intermediarios el precio de venta de ese producto con toda esa cadena logística sobrevalorada, con los servicios portuarios sobrevalorados van a llegar al mercado extranjero y esa piña en conserva en vez de costar 3 euros va a costar 6 euros cuando el promedio es 4.5. Dime si se lo van a volver a comprar. Entonces, ese sistema digamos que lo tenemos ya colapsado tenemos que reestructurarlo definitivamente. Ojo, PROMPERÚ, el Ministerio de Comercio y Turismo ya necesita un cambio radical. Darle un poco de oportunidad y oxígeno también a muchos compatriotas que tienen por ejemplo que llevan bastante producto peruano para Europa. ¿Cómo ellos tienen que ver de cualquier manera los intermediarios aquí que ellos sean los que manipulan y los que resuelvan el problema cuando ellos mismos lo pueden hacer? Claro, y es más, te digo algo que todos lo conocen y no es un secreto que aquí en el Perú se maneja un oligopolio financiero bancario. Solo 4 bancos manejan todo el sistema entonces ¿qué es lo que hacen las MIPES? Tengo que exportar, tengo clientes, tengo que ir al banco. Dame un préstamo. Se lo dan porque es una empresa pero prácticamente con intereses impagables. Entonces, eso va a contribuir a que su utilidad se reduzca aún más. Entonces, no podemos permitir eso. O sea, acá se tiene que hacer otro comité técnico que tengan conocimiento en el tema financiero para que puedan hablar, consensuar con los bancos para que les hagan préstamos blandos a las MIPES con un periodo de grasa de 6 meses y después de ello poder pagarlos para que puedan hacer caja y poder empezar a exportar sus productos. Después, y con un plazo de pago suficiente para poder nuevamente reflotar la pequeña y mediana empresa en nuestro país. César, por otro lado está también el tema social. En el tema social podemos ver muchísimos aspectos pero puntualmente ¿qué es lo que llevas como propuesta al Congreso? En el tema social es muy delicado, el tema social involucra muchos aspectos. Vamos a hablar primero del tema del agua. El tema del agua ya ha sido canalizado a través de la ONU, la ONU ha dicho el agua es un derecho de la persona, la Organización de las Naciones Unidas y por lo tanto en el Perú parece que eso ha pasado por agua tibia, vamos a decirlo de alguna forma pero no hay ninguna iniciativa política que diga cómo vamos a hacer cómo se tiene que tener cómo se consigue el agua antes si tú no tienes título de propiedad no puedes tener agua hoy si tiene una constancia de propiedad te da agua se da pal va y te da agua pero sin embargo eso no es no es en todos los sectores vulnerables de nuestro país sobre todo en Lima Metropolitana tenemos pues estamos rodeados de sectores vulnerables entonces la mayoría de ellos no tiene titulación o no tiene una constancia de propiedad por lo tanto no tienen agua y si no tienen agua entonces se convierte en un problema grave esperar que vaya una cisterna a ellos cuál es la solución para esta para esta yo voy a traer una novia primero que nada la construcción como de torres de gran volumen en los sectores donde ya no llegan las cisternas para poder tener grandes volúmenes de agua y la gente pueda ir de los sectores más elevados y pueda tener agua por una semana para poderlo digamos para poder abastecerse en segundo lugar dar titulación o constancia de propiedad para que esa gente pueda ser apal a través de la construcción de los muros de construcción de los muros de contención que no hay pueda tener acceso a este importante elemento y otra una innovación que yo quiero traer y esta es mi propuesta es el agua de mar se puede utilizar para terminar cómo que se haga en Lima para empezar una planta de osmosis inversa los buques lo usan se convierte el agua de mar se convierte en agua potable se procesa se procesa y se convierte en agua potable entonces esa agua va a servir el mar es muy grande para poder abastecer a los sectores vulnerables vamos a decir una planta de osmosis inversas en el norte para toda la población de los norte en el sur de cuántos años estamos hablando para poder emprender este proyecto y poderlo hacer realidad una planta de osmosis inversa lo puedes armar en seis meses y no es costosa sacar el agua de mar se hace todo un proyecto digamos bien canalizado con técnicos especialistas y se procesa el agua de mar se convierte absolutamente es un agua potable yo le he tomado en algún buque yo le he tomado y es absolutamente bebible es más las naves que llegan a nuestro terminal portuario no usan los servicios de la terminal sino su agua de mar la convierte en agua potable y ese es su servicio de osmosis inversa entonces esa es una gran posibilidad y un gran proyecto y esa es una propuesta de gestión que voy a llevar al Congreso Legislativo es barato y vamos a beneficiar a toda la población peruana ya no vamos a sufrir el tema del agua pero con esos dos canales vamos a poder solventar este problema no estoy hablando de cosas que no se pueden hacer es barato y si se puede hacer lo que necesitamos es voluntad política eso es lo que necesitamos amigos estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa César gracias por haber estado en nuestro programa tiene las cámaras para dirigirte al país queridos hermanos peruanos queridos compatriotas este domingo 11 de abril es un día es un día muy especial para la historia de nuestro país una historia que ha venido siendo dañada durante los últimos 30 o 40 años tenemos que votar con conciencia pensar para votar no votemos porque es simpático no votemos porque me cae bien no votemos porque me dijo mi amigo votemos porque conocemos al candidato sepan quién es de dónde viene qué cosa hace no qué es cuál es su propuesta porque tiene que tener propuestas y que ustedes lo deben saber yo como profesional César Samayoga Dueñas ofrece gestión de todo lo que he podido conversar hoy día y que no es una propuesta no son propuestas digamos que no se pueden realizar son propuestas reales son propuestas estudiadas y son propuestas de gestión que voy a llevarlas al Congreso de la República para hacerlos de realidad cubrir coberturar a nuestros sectores vulnerables el agua los muros de contención a nuestros discapacitados que para que no le anulen la 29.973 que es una ley que les da funcionalidad que les da protección a nuestros emolienteros del Perú a las zonas rurales la educación es importante la neutralización el comercio exterior la gestión portuaria yo los invito este 11 para terminar a que voten por el número 25 de renovación popular el candidato presidente Rafael López Aliaga piensa peruano en votar con conciencia piensa en votar por un candidato que te represente piensa en votar por el Perú amigos ha sido las palabras las propuestas del candidato César Samayoa Dueñas él postula por Lima con el número 25 y va por la agrupación política renovación popular no hay tiempo para más vamos llegando ya a la parte final de nuestro programa nos volvemos a encontrar el próximo jueves a la misma hora a las 7 de la noche Dios mediante permiso muy buenas noches